Hay una declaración de la semanal que hizo el presidente que pasó inadvertida y que sin embargo es para mí lo más importante, lo más proteico que ha dicho el presidente todo este tiempo en torno al tema del canal de la vigía. Yo lo voy a resumir porque hay que reflexionar largo y tendido con esto. El presidente en el mismo contexto en el cual se le preguntó sobre el ingeniero aquel que dijo que se estaba quebrantando la soberanía del vecino país con la instalación de tres bombas en el canal de la vigía, a lo que el presidente le respondió que quienes estaban quebrantando la soberanía eran ellos al momento de romper el pacto que se había hecho en el año 1929. Pues bueno, en ese contexto amplio el presidente dijo que si ellos detenían la construcción del canal, él iba a parar la operación en la vigía. Y eso quedó implícito cuando dijo, ellos lo que tienen que hacer es parar la construcción de ese canal, dijo el presidente. Y luego agregó, de lo contrario, nosotros vamos a seguir con la vigía. Eso significa que si ellos detienen la operación de la vigía, entonces República Dominicana va a detener el canal. O sea, si ellos detienen el canal, pues entonces el presidente no sigue con el tema de la vigía. Simple. O sea, que Luis Abinader está condicionando que se detenga el tema de la vigía al hecho de que en Haití se descontinúe la construcción de ese canal. Pero aquí hay algo que nos cuadra. A lo que voy. Si ese canal luce, digamos, inoperante, como tal, ya no tiene sentido entonces que se le exija parar eso para República Dominicana detener el tema de la vigía. Porque el canal, si se apaga la vigía, se supone que seca el río. Pero hay un aspecto que no se ha citado mucho. Se ha dicho, pero no se ha difundido. Y es el siguiente. Que ese canal en Haití no aguanta el agua del río. Y que cuando esa agua baje y entre en su totalidad, va a desbordar eso y va a producir una desgracia. Dos ingenieros que pasaron por aquí me dijeron eso. Dos ingenieros. Por esta plataforma. Entonces, es que hay un tema aquí delicado porque no sé si... Vamos a ver. Porque miren, es que estamos bregando con un pajarito complicado. Ustedes se imaginan que el presidente tumbe la vigía y que el canal de ellos se llene. Pero es que como su estructura no está hecha para soportar esa agua, eso se desborde. Y se produzca una desgracia. Tal vez, ustedes creen en su ingenuidad, que la culpa la van a asumir ellos. No. Bájense de esa nube. Algún argumento buscarán encontrar ellos, no sé cuál, para aún así, traído todo por los pelos, echarle la culpa a República Dominicana. Con ese nivel de irascibilidad, es que estamos jugando nosotros. Oiga bien, con ese nivel de irascibilidad, es que estamos jugando nosotros. Con ese es el compañero que nos ha tocado vivir mientras vida tenga la República Dominicana. Suena ilógico, pero ¿acaso no es ilógico quemar los ingenios que dejaron los franceses luego de independizarse a Haití, en vez de nacionalizarlos y producir azúcar para venderla a ellos a Europa? Bueno, pues, así como ilógico fue eso, ilógico también es esto. De echarle la culpa a República Dominicana. Entiéndanlo, señores, es que no hay moral, hay un vacío moral, ahí nadie quiere hacerse responsable de nada. Ahora, yo entiendo que el presidente no debió hablar en esos términos. Descontinúen el canal S y vamos a sentarnos, pero nunca sugerir que la vigía se podía apagar. No es que en la práctica no se haga, pero no decirlo, o sea, aunque diré algo. Lo que quedó claro es que la República Dominicana tiene que garantizar su autonomía acuífera y de que la misma no puede quedar supeditada a las conclusiones prácticas de que Haití no cumpla un tratado. No. O sea, ya queda claro que eso es innegociable. El propio canciller que se sentó con las autoridades haitianas en el 2021 tiene que tener claro que por su propia imagen personal no debe volver a cometer el mismo error. No debe volver a cometer el mismo acto de ingenuidad. Esa gente no está preparada moralmente para cumplir con su palabra. Así de simple. Veo que ya el presidente Luis Abinader, al igual que en su momento Leonel Fernández y Danilo Medina, él lo tiene claro. Con esa gente no se negocia. Con esa gente no se pacta nada. No queremos quitarle agua. No nos interesa que esa nación se quede sin el líquido de la vida. Ahora, lo que sí nos queda claro, tanto como eso, es que no nos podemos sentar a llegar a un acuerdo cuya, digamos, cese de cumplir afecte entonces directamente que República Dominicana tenga o no agua. Nuestra autonomía de cara a ese líquido en la frontera no puede quedar supeditada a un acuerdo de papel con un ente que no conoce eso, que no sabe, que no tiene la cultura del contrato y que en cualquier momento se pasa eso por el arco del triunfo. desobedece el contrato y de inmediato nos ocasiona un malestar. No, con esa gente no. Así no se negocia. No. Entonces, eso es lo que tiene que quedar. Y el canal de la vigía, no, tiene que seguir funcionando. Tiene que seguir funcionando como un recuerdo de que incluso el más viejo de los artefactos hechos en República Dominicana puede con el más sofisticado de los instrumentos elaborados en Haití. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y para que eso se mantenga, para que eso quede claro, el canal de la vigía tiene que seguir operando. Ese tubo por el cual sale agua que fue construido en la época de la dictadura. Sí, ese es el mío tubito. El famoso canal de la vigía. Así que el presidente está bien, no es que sea un gran error, hay que decirlo, pero ese canal de la vigía tiene que seguir operando en todo escenario. ¿Qué se puede hacer? Bueno, será hablar con ellos y decirles, bueno, miren, lo que podemos hacer es un tanteo. El canal de la vigía va a estar abierto de tal a tal hora. Lo vamos a apagar a tal hora para que el agua le llegue a ustedes. Digo yo, algún ingeniero que me corrija que hay de malo en eso, si es que eso no prospera, pero el canal tiene que seguir ahí. En lo que se da o se define el tema de la bendita presa que tantos problemas le ha traído al empresario aquel. Sí, ese mismo empresario que usted está imaginando. Gracias por llegar a la parte final de este contenido, de esta reflexión. No nos queda más a nosotros que seguir en pie con lupa en mano, chequeando la realidad política y social de nuestro país, República Dominicana. Suscríbete, activa la campanita, comparte, comenta, dale like. En pie para el próximo. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedon, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061. 1. 1. 2. 2. 2. 3.